Seine Palacios es la nueva Miss Universo 2023, pero ¿sabías que ha opinado sobre los salvadoreños, el Salvador y nuestro principal activo, nuestro gran orgullo, las pupusas? ¿Quieres ver qué ha dicho? Bueno, te lo muestro. Primero que nada, el Salvador me ha tratado como en casa. Me han hecho sentir apapachada con su esposa. Sus pupusas son ellos, se debo decir y reconocer. ¡Woo! El Salvador has made me feel at home. I mean, he's been feeling long and spoiled and the pupusas are delicious. Sus paisajes se enamoraron y es la primera vez que lo puse pero no la vi. And I found a low wind in their lambs gates and it's something that I will not forget. Y a todos los que se encuentran viendo en este momento quiero abrazarlos y decirles una sola cosa y lo logramos. Y es que ahora yo te pregunto, ¿quién se puede resistir a las ricas pupusas en su inmensa variedad? Dejámoslo en los comentarios. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!